Música Esta celebra contigo este mes de las madres porque sabemos que ellas se merecen muchas sorpresas Música Por eso los invitamos a vincularse al programa de crédito y beneficios Somos para que disfruten de experiencias, descuentos y para que a través de su tarjeta de crédito puedan comprar ese regalo para mamá en nuestros aliados comerciales quienes tienen ofertas especiales para ustedes A los primeros 20 clientes que hayan adquirido su tarjeta en el transcurso de este mes y realizado compras superiores a un millón de pesos los estaremos premiando con una tarjeta regalo de 100 mil pesos que seguramente también podrán disfrutar con mamá o en su hogar Inscríbete completamente gratis al programa Somos en www.somosgrupoepm y disfruta de las ofertas que nuestros aliados comerciales tienen para este mes de las madres Al estar inscrito podrás participar en talleres de belleza, cocina y mucho más Recuerda que pueden solicitar su tarjeta e inscribirse al programa Somos a través de la línea 652-8888 en los puntos de atención física que actualmente van a encontrar en almacenes éxito del área metropolitana y Barranca Bermeja y en la página web www.somosgrupoepm.com donde también se encontrarán publicados los términos y condiciones de esta campaña de premios en el mes de mamá Sorprende a mamá con Somos Esa energía que transforma